Estamos a tiempo. Hola, me llamo Fernando López Mirones y vengo a presentaros cuatro de mis películas documentales en el Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente de Barcelona, que este año cumple 20 años y es el más antiguo del mundo en su género. Bueno, espero veros allá muy pronto y que podamos disfrutar mucho de la importancia que tiene el cine para dar a conocer la naturaleza a la gente y sobre todo a los niños, que son los que en el futuro van a tener que cuidarla cuando ya no estemos. Nos vemos en Barcelona. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo.